Bienvenidos una vez más al repaso de la lección. Sergio está nuevamente conmigo dando el repaso de la lección. Estamos terminando, por la gracia de Dios, la lección de este trimestre, Sergio, que llevó como título, Cómo interpretar la Biblia. A través de estos tres meses hemos estudiado diferentes formas, diferentes reglas de cómo interpretar la Biblia y en esta ocasión el repaso de la lección o la lección de esta semana lleva por título, Cómo vivir de acuerdo con la Palabra de Dios, Sergio. Sí, es interesante que nos dice la lección que no importa todo lo que hayamos aprendido, Noemi, no importa que hayamos tomado los textos, que seamos que el Espíritu Santo los mueve. Si nosotros no las ponemos por obras en nuestra vida, de nada sirve que sepamos la Biblia al revés y al derecho. Sí, eso es lo que vamos a estudiar en esta semana, ¿verdad? Pero antes de entrar de lleno al repaso de la lección, Sergio, ¿tienes saludos que mandar? Sí, queremos saludar a nuestros hermanos de la iglesia en Gilroy, que supe que ya ellos ya abrieron su iglesia, me da gusto por ellos, esperemos que al igual pronto muchos podamos hacerlo. Queremos saludar también a nuestros familiares en León, aquellos hermanos que nos ven en León, Guanajuato, en Querétaro y los que nos están viendo aquí en la ciudad de San José. Sí, gracias a Dios y gracias a todos esos hermanos que nos han acompañado durante este trimestre, bajo estas circunstancias. Y qué bueno, Sergio, que ya se estén abriendo nuevamente las iglesias, ¿verdad? Esos hermanos que no se han podido reunir por ese tiempo, gócense, gócense al ir a su iglesia, gócense en poder alabar, gócense en el estudio de la palabra de Dios. Dios, vamos a entrar de lleno a la lección y el versículo de memoria de esta semana ya, perdón, se encuentra en Santiago 1.22 y dice de la siguiente manera, pero ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos, Sergio. Wow, sí, eso es algo bien interesante porque aquí es donde nosotros entramos o nos meten al saco donde dice, oye, pues si de la lección debemos de dar testimonio por ejemplo, pero cuando nosotros no somos el ejemplo que ellos no empiezan a catalogar de que somos personas hipócritas, pero en realidad somos seres finitos, somos personas que tendemos muchas de las veces a cometer pecado. Sí, aquí la introducción de la lección nos dice que de nada sirve que hemos estudiado, que la Biblia se interprete sola, que la hermenéutica, que es una historia gramatical, que el texto fuera de contexto, que hemos estudiado lecciones acerca de nuestros orígenes. Si todo lo que hemos estudiado, Sergio, no se reduce a practicarlo, ¿verdad? Una palabra tan chiquita nos dice aquí que de nada nos sirve que nos hayamos llenado durante este trimestre de estudiar los métodos de interpretar la Biblia, si al final no lo llevamos a una práctica. Y aquí nos está diciendo la lección que si no estamos dispuestos a cumplir con la palabra de Dios y no estamos dispuestos a practicar lo que hemos estudiado, no creceremos. No. Y nuestros testimonios se verán afectados porque nuestra vida no armoniza con nuestras palabras. Lo que acabas de decir, ¿verdad? Sí, porque Jesús es nuestro ejemplo. ¿Y qué es lo que hacía él? Jesús, aunque sabía la palabra de Dios de memoria, dice que él estaba en armonía con su padre y sobre todo testificaba de lo que él sabía. Así es. Dice la palabra viva de Dios y el Espíritu Santo, Sergio. Sí, es interesante. Y hemos visto a través de las lecciones pasadas que una de las cosas que nosotros debemos de aprender es que el Espíritu Santo nos va a llevar a aquellas cosas que nosotros hemos aprendido. Así es que nosotros, la palabra de Dios no es un libro normal, Noemi. No. Es un libro donde él te va, y a veces es el problema que nosotros tenemos, o que tú tienes, que tenemos que, que queremos leer el Biblio como algo que se pueda acomodar a mi forma de vivir. Sí. Aquí nos dice en la lección que es importante estudiar la Biblia con el método adecuado, pero es más importante, dice, que incluso pongamos en práctica todo lo que hemos aprendido. Al final el objetivo de estudiar la Biblia no radica, Sergio, en que tengamos mucho conocimiento, que no sepamos la Biblia al derecho y al revés, ¿verdad? Los idiomas en que se escribieron la Biblia, si tú no tienes, lo tomas con el Espíritu Santo y lo tomas como que la palabra de Dios te puede cambiar, de nada nos sirve. El objetivo no es, al estudiar la palabra de Dios, el objetivo no es que nosotros dominemos la palabra de Dios. Sino que ella nos domine a nosotros. El objetivo es, el propósito es que la palabra de Dios nos domine a nosotros, que podamos hacer cambios, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de conducir, nos dice, ¿verdad? Aquí también nos está diciendo que si Dios no obra a través del Espíritu Santo en nosotros, que es el único que nos da el poder de comprender las palabras de Dios, entonces nosotros no podemos hacer cambios en nuestra vida, Sergio. Porque, ¿qué es lo que dice nuestra naturaleza pecaminosa? Ella siempre va a jalar hacia el mal. Entonces, cuando nosotros vemos la Biblia y la Biblia nos empieza a transformar y el Espíritu Santo empieza a obrar nuestra vida, empieza a balancear nuestra vida, porque ya no jalamos solamente a lo mundano, sino que el Espíritu nos ayuda a jalar hacia el lado espiritual. Y eso es lo que me gusta de esta lección de este día. Sí, aquí nos dice en Filipenses 2.13, nos dice, el Espíritu es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. No somos nosotros los que vamos a querer hacer buenas cosas, no somos nosotros los que queremos actuar por nuestros propios méritos, sino es el Espíritu Santo. Cuando nosotros lo dejamos entrar, cuando estudiamos la palabra de Dios, dice, con esa fe, Sergio, con lo que hemos estado estudiando a través de las lecciones pasadas, con esa fe creyendo, tenemos que creer que el Espíritu Santo es el que puede modificar nuestras vidas y es la palabra de Dios la que nos va a subyugar, ¿verdad? Entonces, desde aquí abajo nos dice que, nos dice en Filipenses 2.16, que debemos hacernos de la palabra de vida, ¿verdad, Sergio? Y fíjate que muchas de las veces nosotros nos oponemos, siempre queremos hacer nuestra voluntad. Y a veces ahí es donde entramos en lo que aprendimos de un contexto fuera del contexto, porque queremos sacar ese texto para nuestro beneficio y nos oponemos a lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces, debemos de aprender cómo nosotros, la Biblia nos puede cambiar, Noemí. Sí, entonces aquí nos dice que debemos decirnos, que debemos aferrarnos, que debemos de agarrarnos a la palabra de Dios para que sea el Espíritu Santo el que nos ayude a cambiar nuestros actos, nos dice esto, para que podamos hacer buen testimonio para los demás. Aprendamos de Jesús. ¿Qué es lo que vamos a estudiar en esta semana, en este día? Fíjate que eso lo vimos en la lección número 2, donde Jesús, digo, la lección número 3, donde Jesús siempre tenía un escrito está. Y eso nos debe de ayudar a nosotros para, de ejemplo, de que así como Jesús siempre fue nuestro ejemplo y Él siempre tenía esa, el mencionar escrito está, nosotros hemos olvidado de memorizar, que lo vamos a tocar más adelante, memorizar pasajes de la Biblia, Noemí. Sí, aquí nos dice que no hay mejor ejemplo que seguir, ni más inspirador que Jesús. Y la lección en este día nos está diciendo que a pesar de Él conocer las sagradas escrituras, bueno, en ese entonces solo existía el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que a pesar de Él saber las sagradas escrituras, a pesar de que Él las podía recitar de memoria, Sergio, Él siempre estuvo en una comunicación directa con su padre, ¿verdad? Entonces, la lección también nos dice que si Jesucristo le dio valor al Antiguo Testamento y recurrió al Antiguo Testamento para afrontar las tentaciones que Satanás le puso en ese momento siendo el Hijo de Dios, ¿por qué nosotros deberíamos de dejar de hacerlo hoy en día? Fíjate que es interesante porque la lección número 7 nos habló del texto y el contexto. Y aquí el enemigo de las almas, el diablo, sacó de contexto la palabra de Dios y le dijo a Jesús, aviéntate que tus ángeles estarán... Que sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden. Sí, y cómo lo sacó, pero Jesús sabía el contexto de dónde era y el significado de lo que realmente decían las Escrituras. Y es por eso tan importante que tú que nos miras, que te pongas ideas, porque va a llegar un momento, Noemí, donde las Biblias se nos van a hacer quitadas. Ya no va a haber más tiempo para memorizar versículos. Entonces, por eso la importancia que Jesús nos puso como ejemplo, que Él se memorizaba y lo encontraba dentro del contexto para cuando te vengan y te digan, cuando no traes tu mano a la Biblia, y tú puedas por medio de eso comprobarles que la Biblia es la palabra de Dios. Sí, también nos dice aquí el verbo de Dios hecho carne. Le señaló a sus seguidores lo que dicen las Escrituras. Solo mediante la Biblia sabemos que Jesús es el Mesías prometido. Y eso también lo estuvimos viendo con la Biblia y la profecía, ¿verdad? Sí. Cómo todo lo que fue profetizado, todo eso se cumplió. Eso fue la lección número 11. La lección número 11. Sergio tiene de memoria todas las lecciones. No, pero aquí tengo mis apuntes. Eso es muy bueno, que nosotros refresquemos todo lo que hemos estudiado, ¿verdad? Aquí nos está diciendo la Biblia y la profecía. Todo lo que se profetizó se cumplió tal y como se había sido profetizado. Ahora, Sergio, ¿por qué es tan importante que nosotros a este punto, al haber estudiado todo este trimestre acerca de la Biblia, nosotros lo pongamos en práctica? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante? Porque si tú, lo que habíamos dicho al principio, si todo lo que aprendiste no lo pones por obra, no buscas a alguien para que le prediques, para que lo traigas, que es lo que dice Mateo 18, que vayas y busques a alguien y lo doctrines, pues de nada te sirve. Porque, ¿qué es lo que hacía el pueblo de Israel en el antiguo? Todo lo que Dios les hacía lo cuidaban para ellos, pero no es el propósito, era de que lo fueran y lo llevaran a las naciones circuncidantes de Israel. Sí, y también es importante porque en esos momentos cuando nosotros estamos en tentación, Sergio, como tú dijiste, recordar versículos, recordar párrafos de las Escrituras, son los que nos ayudan a nosotros a poder salir avante de esa tentación. Ahora, no sé cuántas personas de los que nos estén acompañando en estos momentos han pasado por alguna situación así, Sergio, y algún versículo que ellos hayan estudiado de la Biblia, algún párrafo a ellos los ayudó para poder salir de esa tentación. De hecho, nosotros les hacemos una invitación que si tienen alguna necesidad de oración, suscríbanse en las redes. Nosotros estamos en www.aulaseven.com y estamos en casi todas las redes sociales. Estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Instagram, así es que, y también estamos los jueves. A los jueves hay un programa, un segmento, donde lo titulamos Secretos, donde si tú te interesan los secretos, ahí los vamos a revelar. Pero también tenemos un programa los miércoles a las 7 y media, que son grupos virtuales con nuestro productor de Aula 7, Terron. Así es que, si tú tienes algún comentario, tienes alguna inquietud, o quisieras algún tema que se pudiera tocar en ese programa, ponlo ahí, anótalo. Y si no estás suscrito, suscríbete, para que de esa forma puedas hacerlo. De otra forma, no puedes hacer comentarios. Sí, hay muchas formas en las que nosotros nos podemos mantener unidos. ¿Quieres estar en oración? Hay redes telefónicas que están en oración. Hay diferentes días. Comunícate con la producción. Nosotros te podemos dejar el número de teléfono para que tú puedas estar unido en comunicación con el Señor durante toda la semana. No tenemos que esperar hasta el miércoles o hasta el jueves. O hasta que se abra la iglesia. O hasta que se abra la iglesia. Los 7 días de la semana puedes estar en comunicación con Dios. Así es que vamos a ir con Jesús verso la escritura. Sí. ¿Será que Jesús está en contra de la escritura? No, eso lo vimos en las lecciones 7 y 8, que nos habla acerca del Génesis como nuestro pilar. Entonces, ¿cómo Jesús podría haber quitado a Bolívar el Antiguo Testamento si las profecías, Noemí, que hablaban de su nacimiento y de lo que él iba a hacer, están ahí? ¿Cómo él podría hacer eso? Sí, hemos estudiado acerca también que podría haber unas ciertas contradicciones en la Biblia, ¿verdad? Sí. Pero a lo mejor podemos pensar o llegar a pensar que cuando Jesús dijo, oíste que fue dicho, Él contradecía la Biblia o contradecía los escritos. Pero no, Él pronunció esas famosas palabras en el Semón del Monte. No es que Él tratara de abolir el Antiguo Testamento, porque Él dijo que Él había venido a que se cumpliera lo que había estado escrito, ¿verdad? Dice, al contrario, el Antiguo Testamento, por cierto, prueba más quién es Él. Jesús profundizó el significado de las declaraciones del Antiguo Testamento al señalarlos las intenciones originales de Dios. Y muchas veces nosotros pensamos que Jesús vino a contradecir lo que estaba escrito en la Palabra de Dios. Y no es cierto, porque en su tiempo había intérpretes que lo hacían. Entonces, Jesús lo vimos en la lección número 4, que era la fuente de autoridad. Y aquí es donde a veces sacamos de contexto por el uso de nuestra razón, la razón y la Biblia. A veces, si usamos la razón, no va a concordar con la Biblia, porque ¿qué es lo que aprendimos? Que la Biblia también tenemos que interpretar por medio de la fe, porque sin la fe... No podemos interpretar la Biblia. Sin la ayuda del Espíritu Santo tampoco podemos entender lo que la Biblia nos dice. Nos dice aquí que lejos de debilitar la autoridad de la Biblia, Jesús siempre la defendió como una guía confiable. Y nosotros vemos que esto está en el pilar Génesis como el pilar como nuestros orígenes. Desde el comienzo, Dios puso lo que son las bases de nuestra doctrina, ¿verdad? Y en esas lecciones habíamos estudiado acerca de la creación, acerca del matrimonio, acerca del sábado, el plan de la salvación, y muchas otras doctrinas que nosotros tenemos como adventistas. El sábado, la creación como siete días literales. ¿Por qué lo quitaría? La lección, ¿por qué diría? ¿Por qué Jesús quisiera abolirlo? Si en realidad es el fundamento de nosotros como adventistas. Entonces, aquí la lección nos dice que a través de todo este trimestre nosotros hemos aprendido a estudiar la Biblia, pero que es indispensable pasar tiempo a solas con Jesús, ¿verdad? ¿Cómo nosotros vamos a estudiar la Biblia si no queremos pasar tiempo con Dios? El ejemplo que nos dio él, ¿qué es lo que hacía todos los días? Estar en comunicación con su padre. Antes de que rayara el sol, ella estaba teniendo una comunión con Dios, y eso es a veces lo que nos falta a nosotros. Quizás a ti que nos estás viendo, y a mí que estamos aquí, nos falta pasar un tiempo de calidad con Dios. Porque solamente por medio de la oración, y por medio de tener un estudio, un devocional en la mañana, puedes salir ya triunfante durante el que vas a salir para lo que tienes en el día. Sí, dice la lección de este día, que muchas veces nosotros ponemos como pretextos nuestra vida atareada que tenemos, el trabajo, la casa, los niños, todo lo que tenemos aquí en la mente, ¿verdad? Pero que si nosotros no hacemos un stop, Sergio, un alto, ya hoy voy a dejar de hacer esto, porque quiero dedicar un tiempo con Jesús, un tiempo a su meditación, va a ser imposible que nosotros podamos seguir adelante. Sí, fíjate que me decía mi cuñado el día de hoy, dice, este tiempo que pasamos de pandemia, bueno, los que ya lo hemos quizás llevado, no ha terminado, es un tiempo de preparación. Porque si nosotros no aprendimos a llevar este tiempo de notas, nos pudimos congregar con tus hermanos, con tus amigos dentro de la iglesia, ¿qué será cuando vengan tiempos más difíciles? ¿Estarás preparado? Y por eso es que hay que estar constante, dando y dándole y dándole, porque si no, ya estoy seguro de mí que ahora que regresemos, muchos de nuestros hermanos van a quedar rezagados por este tiempo que se detuvo. Esperemos que no sea ese el caso, ¿verdad? La lección aquí nos está diciendo que estar conectados con el Dios viviente de la Biblia, mediante la oración, afecta nuestra vida como ninguna otra cosa, y con el tiempo esto contribuirá a que seamos semejantes a Jesús. Si nosotros no estudiamos la Biblia, si no estamos en oración, si no pasamos tiempo con Jesús, ¿cómo queremos ser semejantes a Él entonces? Ahora decimos que somos cristianos, tenemos que imitar el carácter de Cristo, Sergio, tenemos que imitar lo que el Señor hizo aquí en la tierra. Para concluir nuestra lección de este trimestre, nos dice la memoria y el canto, Sergio. Hay muchos que tal vez ponemos pretexto de que nuestra memoria ya no funciona. De que ya somos mayores. Entonces, fíjate que me llamó la atención, vino el que le mandamos un saludo a Toli y a Margarito, la familia Portillo. Nos visitaron el domingo pasado con sus dos preciosas hijas. Y la más chica, Chloe, nos dijo el Salmo 91. De memoria. De memoria. Y yo me quedé porque yo la seguí hasta cierto punto y de ahí ya no, se me fue. Se perdió. Se me perdí. Pero digo, si nosotros como padres, no a mí, les inculcamos a nuestros hijos a que aprendan esos versículos de memoria, ¿por qué no nos lo ponemos a nosotros mismos? Así es que te vamos a invitar de que tú que nos estás viendo, si tú te aprendes los 13 versículos de memoria. Del próximo trimestre, ¿verdad? Del próximo trimestre. ¿O de este trimestre? Bueno. No, ya pasó. Del próximo, del próximo, porque esto ya pasó. La producción te va a hacer llegar un regalito. Así es que, pero tienes que ponerlo de video. Tienes que ponerlo en las redes. Tienes que mandárselo por vía Facebook o por WhatsApp, por los medios que tú quieras, con los 13 versículos de memoria. O le puedes llamar si estás aquí localmente. Y él te va a hacer llegar ese regalito. Así es que no es un reto. Es una forma de promover lo que nosotros, la elección nos está diciendo. Sí, la elección nos está diciendo aquí que tenemos que memorizar. Encantos. Sí. Yo hice un reto y no me lo siguieron. Pero esperemos que tú lo tomes en seriedad y que aprendas versículos de memoria y cantos. Especialmente, ¿de dónde? De la Biblia. Del cantos del himnario adventista. Porque somos... ¿Qué es la diferencia de un canto que no está en el himnario a los que están? Bueno, el del himnario te trae... Te ha sacado de la Biblia. Te trae una reflexión en el momento del que estás pasando. Sea alegre, sea triste, sea del sábado, sea de... De la semana. Te trae algo para que tú puedas reflexionar. Sí, entonces, con esa invitación los vamos a dejar. La lección de este día nos está diciendo que es importante memorizar pasajes de la Biblia. Porque en cierto momento de tu vida... Los vas a ocupar. Los otros lo vamos a necesitar. Va a llegar el tiempo en que no va a haber Biblia. Y solamente de lo que esté aquí en nuestra memoria... ¿De quién no lo va a recordar? El Espíritu Santo. Pero si no lo aprendemos. Tenemos que hacer el esfuerzo por aprenderlo. Ha sido un placer poder compartir el repaso de la lección de este trimestre. Estamos por entrar en el nuevo trimestre. Y les dejamos ese reto. Les dejamos esa invitación. Sí, invitación. Que junto con nosotros, Sergio. Junto con nosotros. Sí, creemos ese propósito. También nosotros vamos a aprender el versículo de memoria semana tras semana. Todas aquellas personas que quieran tomar esta invitación es para ustedes. Apréndanse el versículo de memoria de todo el trimestre que está por comenzar. Háganselo llegar a la producción por un WhatsApp. Envíen su video. Y a la primera persona que se aprenda los 13 versículos del trimestre... A la primera persona que lo mande. Que lo mande va a recibir un incentivo al final del trimestre. No le decimos qué, porque es una sorpresa. Así que esperamos eso. Que Dios te bendiga. Que te prepares. Y que podamos estar listos para llegar a la Cananza en el Cielo. Y que todo lo que hemos aprendido durante este trimestre lo pongamos en práctica. Bendiciones. Que Dios te bendiga. Bendiciones.